El movimiento deportivo Alexis Arguello de Juventud Sandinista 19 de Julio de Río San Juan en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Deporte llevaron a cabo en la cancha municipal Alejandro Granja de San Carlos una velada boxística con representaciones de todos los municipios de este departamento todo esto como parte de la celebración del natalicio de nuestro tricampeón mundial Alexis Arguello Me siento muy orgulloso porque ya con este, el año pasado había inspirado a participar en este grupo del campeonato de Alexis Arguello y ahora este año se me dio la oportunidad, aunque sin entrenar, pero con un poco de entusiasmo ese es mi deporte que yo inspiro y me siento súper orgulloso y contento porque estoy aquí en el cuadrilátero, en el ring Y me siento orgulloso porque es la primera vez que vengo y a pesar de todo, gracias a Diosito y el esfuerzo He ganado esta pelea y continúo hacerlo haciendo, pero voy a poner un poco más desde mí, un poco más de calentamiento, más ejercicio porque el cansancio me estaba agotando un poquito, pero seguí adelante con los pocos competudes El día de hoy estamos rindiendo homenaje a nuestro tricampeón mundial, Alexis Arguello a ese flaco explosivo que le dio muchas victorias a este gran país, hermoso país Nicaragua y el día de hoy estamos como juventud sandinista, como movimiento deportivo, Alexis Arguello celebrando el cumpleaños número 64, el tricampeón mundial Las familias disfrutaron de los combates protagonizados por estos jóvenes que les apasiona este deporte característico de las y los nicaragüenses Todo esto es realizado gracias al gobierno sandinista que promueve las distintas disciplinas deportivas y la sana recreación de la juventud Carlos Bravo, Mujo y Noticias